Pienso de que el arte no sirve para nada en términos utilitarios. Para lo único que puede servir es para darle sentido al hombre. No creo que haya una función más importante que esa. Es un color de alerta, es un color que no admite la falta de acción. Pueblos que han tenido que echar mano de la creatividad para sobrevivir. Todos sabemos que México es rico en recursos, pero el único que es inagotable es su creatividad. Somos uno de los primeros 20 países que exporta productos culturales y siento que ese rostro de México, la verdad, muy pocas veces se reconoce. Tenemos una ventaja sobre otras disciplinas que es que vemos realizados nuestros sueños. La cocina es una de las cosas más creativas y más expresivas que tenemos en México. Por eso estamos considerados dentro de las grandes cocinas del mundo. Creo que hay pocos países en el mundo con tal nivel de imaginación, locura. Siempre estamos inventa, 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 inventa. Porque yo no nada más soy creativa en escultura, o en dibujo, o en diseño, sino... Mi manera de vivir es creativa, es diferente. México tiene el potencial de convertirse en el centro de las industrias creativas de toda Latinoamérica. México puede ser una potencia en creatividad si dejamos nuestros complejos a un lado y nos unimos. Entender que esto nos pertenece a todos, que nos conviene que al lado le vaya bien. Va a abrir muchas puertas a la gente que realmente tiene ganas de crecer y tiene ideas en la cabeza y tiene hambre de crear. Podemos ayudar a resolver problemas que parecen no tener solución, sobre todo si lo hacemos juntos. Pues ideas maravillosas, tenemos muchas personas, hay tanta gente que a lo mejor por aquí tiene una idea, por allá, pero no se conocen. Me parece súper importante propiciar esos encuentros para que las cosas se realicen. Juntos podemos lograr y convertir a América Latina y el Caribe en la región más creativa del mundo. Hola queridos amigos y amigas, creadores creativos. Los quiero invitar a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, la Economía Naranja, de convertir nuestra creatividad en una divisa que sea el motor de nuestra sociedad. Y los invito a todos a que nos unamos en este frente común, en este frente naranja de la creatividad. Los únicos que haremos crecer las industrias creativas, o sea la economía naranja, somos nosotros los creadores. Yo haré lo que me toca, componer canciones. Abrirnos a ver lo que hace el otro y a festejarlo. Hay que quitar diferencias, hay que quitar egos. El ego yo creo que en la creatividad no sirve de nada. Si uno tiene la posibilidad de crear, pues también tiene la obligación de compartir y de colaborar con otras mentes que enriquezcan lo que tú tienes para dar. Descubramos, conquistemos, subamos esa cumbre que está allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!